Aquí se trabaja de 5 de la mañana a 12 de la noche. De las 5 de la mañana y me estoy buscando. 17 horas de pura adrenalina. Ya no pasaste. Me tiene carro con palo, hermano. Correr, gritar y hasta pelear por un pasajero. La gente sin pagar, con palo. Ya se vio recién. Vamos a quedar sin pago, no vamos a quedar. Estar alerta en todo momento y en uno de los tráficos más complicados del mundo. Cállate la boca, cállate la boca, cállate la boca, cállate la boca. Cállate la boca, cállate la boca. ¿Está me dejando? ¿Está me dejando? ¿Qué pasa? Bájate. Sin descanso. Comemos y nos vamos con las mismas, loco. ¿Sabes que estamos con la hora? ¿Va a estar dos cuates y media todavía? Enfrentarme a todo tipo de problema. Desde la ira de un conductor hasta la impaciencia de un pasajero. Oh, compadre, buscamos a la gente que te espera, compadre. ¡Pera, compadre, para terminar de comer, pe! Tienes que esperar, pe. Disculpenme, pe. Hoy seré cobrador de combi. ¡Bien, Salvador, toda la vez! Yo la gente, pe, y nos pongo malas para acá. Suba, suba, suba. A Marina, Javier Prado. ¿Qué tal muchachos? Ahí le estamos viendo a Abner, al gran Coco y al camarógrafo Chabas un ratito pues para ir a bañar No, pues al toque nomás Una vez que estás sudadito, entonces no llego de la velada A ver por ti Acabamos de aliento en mi casa A ver Ahora sí estamos listos para la acción Vamos ¿Cómo estás? Oye, me has asustado ¿A dónde te vas ahora? Voy a trabajar como cobrador de combis Ah, ya ¿Y por qué? Porque ya no trabajo en estudiar Ya me mandaron a trabajar de cobrador Vamos muchachos Cinco y media de la mañana Ya está todo clarito Ya nos estamos yendo de la casa Vamos a chambear Dale, dale, dale Vamos a chambear Espera, espera, espera Vamos, vamos 18 años Fue la etapa más dura de mi vida Recibo pues una llamada de teléfono Y me dicen Estoy embarazada Tuve que dejar mis estudios Trabajaba 18 horas diarias Y todo lo hacía por Por mi hija, ¿no? Esa es la yao Y me dice Papá, ¿por qué? ¿Por qué te diste un besito con Michelle? Yo soy solo Tú eres solamente mío Y cositas así Que me parten el alma Creo que ella y mi madre Son las mujeres de mi vida Bueno, ya estamos aquí En el terminal Orión ¿Qué tal, señor Víctor? ¿Cómo estás? Un saludito ¿Qué, señor Víctor? Muy buenos días ¿Qué tal? Bienvenido a la empresa de transporte Orión Vengo a entregarle su uniforme Para que pueda hoy día Trabajar en la empresa de transporte Orión Le voy a entregar su foto, ¿che? Ahí está mi fotito Qué guapo que soy, ¿no? Sí, muy guapo Soy hermosísimo Vamos a sentar Al corral que te da ya La ruta del viaje Dale, papá Hala, brother ¿Atrellino? El mismo, papá El mismo Qué guapito, ¿no? Ya, compadre Abate a trabajar conmigo Con el chino, compadre Dale, papá Ahí se desarrollan Nomás acá las cosas como son Vamos Vamos, vamos, viejo Chapa, le jodan nomás Puntas de la reja O sea Ahí tú eres el pechocho, ¿no? Te ves, guapito El pechocho, hermano Acá vino casi patalón de mujeres, compadre Acá el copo ¿Los patalón son azules? No, Pedro Ya ves, ya ves Acá el patalón azul, compadre Acá, que termina barriente Me cambia, compadre ¿Ah? ¿Los patalón azul, loco? Después se va a la chula acá Y va la marina, el sol Caiflado, sol 50 Si no quiere, lo baja No, abajo Ya vamos Ya lo vamos a decir, ¿eh? Vamos, pegue frecuencia Pegue frecuencia Chavo es cuando están todos los sacitos llenos Chavo, ¿cuántas? ¿El plomo? ¿El plomo qué es? ¿Los plomo son los que vienen así como el señor que está ahí? De Callao hasta Vida Salvador No, él no es plomo, él es conchudo Chalaca, toda la marina, rojo Chalaca, toda la marina Chalaca, toda la marina Tiene que marcarlo y se ve a un que vino acá Mira, la derecha Lo voy a decir de rojo Que tiene para el choque rojo Y eso no es la competencia Es la competencia Con él nomás, Jorge, ahorita Marina, calle Prá, Marina ¿Este está? Sí, ¿no es? ¿Cuántas? Camino real y las flores de Navidad Chula, vete, peñino Pujala pa' acá Venga, venga, venga La marina, Javier Prado Hola, Marina, Javier Prado Con esa boluda vas a hacer nada Con esa bolsa Y desarrollarte, compadre Que yo soy linterna verde, pe Señora, tiene que avisar con tiempo, pe, señora Hinchas de las cobras o de los leones Pe, de las cobras ¿Aquí o acá? Sí, sí Señora, ¿cuál es la chanquina? Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Ma, la gente a la derecha Mira la gente a la derecha Vá 84 Tranquilo, Lu Madre, tranquilo Tranquilo, chocolate barri Tranquilo, p Cuéntela voz, cabrita Cuéntela a casa, car Bach Cuéntela a la boca, cabrita Cuéntela a casa Cuéntela a casa bañe Cuéntela a ella, ca Churcho Cuénteme que pasa Cuéntelo a él, rescate Cuéntela aزos Buéntela a la madre Cuéntela a una explota la carreta no te voy a enseñar ¡Larco, todo Benavides! ¡Papá, como? ¡No, señor! ¡No, señor! ¡Ayuda, suba, suba! ¡Señor, ay, la mano, señor! ¡No tiene que la ayude! ¡Aya! ¡No, señor! ¡Ya, ya, ya! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡Aquí, señor! ¡La bolsa no viaja, la bolsa! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! Este... ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Uf! ¡No, Benavides! ¡No, Benavides! ¡Oh, ponen la música! ¡Uuuh! ¡Ahí está! ¡Aplaudan, pues, por favor! ¡Ala, la, la, la! ¡Ala, la, la! ¡Ala, la, la, la! ¡Abajo, trabajo, trabajo! ¡Abajo, trabajo, trabajo! ¡Eeeeh! ¡Gracias, gracias! ¡Ahí es por favor, todos los bebés! ¡Que viva Colombia! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde estamos ahorita? Estamos en Vallejo, en Curso de Vallejo, en San Salvador. Nos faltan 15, 20 minutos más para llegar allá al paradero. Hacérgese por favor a la ventanilla, que la señorita que está ahí presente le va a dar las indicaciones de a qué se deben los pagos que tiene que realizar usted. Señora, buenas tardes. 21 solos, su uniforme completo, su uniforme es camisa abotonada dentro del pantalón, su pantalón azul, es una cotización, es un rejema del país. Muchísimas gracias. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. ¿Dónde está en el hecho de devuelve? Está bien, bien, nada. ¡A un fuera, López! Gracias, muchachos. Hoy fue un día difícil. Realicé un trabajo donde solo gente con gran corazón y con ganas de superarse pueden hacerlo. Hoy yo estuve ahí. Un aplauso para Gino. ¿Qué tal cobrador, Gino? Gino Cereto. Cuéntanos la experiencia de cobrador de combi, Gino. Bueno, veo ahí que justamente me está molestando, que no ha sido un trabajo duro, pero la verdad fue un trabajo durísimo. No han pasado todas las imágenes, pero he tenido que corretear, no han puesto ahí cuando daba el cambio. A veces la gente se escapaba por atrás y ni me pagaba. Manda saludos a la gente que ha trabajado contigo. No, pero la verdad quería mandarle un saludo a la empresa Orión y también a Lompe, a mi compadre, al cobrador. ¿Cómo se llama? Lompe. Lompe. Se paraba mechando con todo el mundo. A todo el mundo quería enterrar. Y al chino también, al chino el chofer, que paraba comiendo más de lo que conducía, pero ahí le mando un saludo enorme. Cuídense mucho.